De aquí, padres y luz de ellas, que pueden cantar. Cantar caramellas, la pascua y arriba, a ella cantar. De aquí, padres y luz de ellas, que pueden cantar. Cantar caramellas, la pascua y arriba, a ella cantar. Cantar caramellas, la pascua y arriba, a ella cantar. Cantar caramellas, la pascua y arriba, a ella cantar. La 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 la, a ella cantar. Cantar caramellas, la pascua y arriba, a ella cantar. Cantar caramellas, la pascua y arriba, a ella cantar.